¿Por qué mi sonrisa se marchó, tantas noches sin poder dormir? Mi pecho y mi piel llaman por ti, por ti que me has regalado el sufrir. Cuando te cuestiono corazón, ¿por qué el dolor se acercó de mí? Y mi corazón no quiere decir, ¿por qué tanto dolor, tanto sufrir? Tengo la impresión de tenerte aquí, y que vivo en un mundo irreal. Si el corazón me quiere mentir, yo digo, la razón de mi existir. Sin mi vivir, no aguanto más tu soledad, mi vida sin tu amor no vale nada. Cuando te pregunto corazón, ¿por qué el dolor se apoderó de mí? Y mi corazón no me lo quiere decir, solo me engaña con la misma ilusión. Me dice que nunca te has marchado, y vives en un mundo irreal. Si mi corazón no lo puede decir, yo digo, sin tu amor no vivo más. Son recuerdos, son recuerdos de ti, son recuerdos. Es el recuerdo, son recuerdos de ti, son recuerdos. Es el recuerdo, son recuerdos de ti, son recuerdos. Es el recuerdo de ti, es el recuerdo.